Le cuento que aquí hay un delincuente, ¿por qué no podemos decir otra cosa que he pintado una especie de publicidad en este sector? Para que lo tomes muy en cuenta, hay fanáticas que realmente dan todo por vos Yo soy una seguidora de él desde muchos tiempos, digamos, me encanta su programa, su trayectoria Esta es una muestra que realmente dan todo por vos Muestra de lo que yo lo aprecio mucho a este señor Porque la verdad no podemos entender cómo gente se dedica a hacer este tipo de cosas en estos muros Acá está una pequeña prueba de todo lo que puedo hacer por él Así que el gobierno municipal va a dar fácilmente con este delincuente que ha dejado y ha arruinado parte del ornato público de nuestra ciudad Javier, esto es para vos con mucho cariño Muy mal gusto su pintarrajeado, se está viendo, ojalá no vuelva a hacer esto Y no solamente aquí, sino lo ha hecho en el muro del vecino, se ha dejado su anuncio por todo lado Peor que delincuente, realmente ahí está Si, bis важно, se quedeandenlo Está bien, lo ha hecho en el muro del vecino